El proyecto fuera de la convocatoria de mañana ante el Málaga, los peores augurios se han confirmado y el capitán no se ha recuperado finalmente de la contractura que sufre. Es la de Arena, pero también hay dos de Cal. Las protagonizan Carlos Vela y Claudio Bravo, convocados los dos por Philippe Montagnier después de perderse el último choque ante el Español. Chori Castro y Gorka Lustondo tampoco entran en la lista. La Real quiere dar un paso al frente contra un rival directo. Pero el Málaga, que piensa en la Liga de Campeones, donde puede hacer historia. Si sumamos tres puntos, un punto, vamos a ver la consecuencia, pero pienso que no está bien de pensar la consecuencia antes de derogar el partido. No habla de futuro ni de su continuidad, tras la renovación de Loren, que avala. Es una buena cosa para el club, porque ahora los resultados del equipo son un poco la consecuencia de una dirección deportiva, de una línea deportiva muy clara. Después de reconocer estar en sintonía con el club, me gusta mucho la filosofía del club, que corresponde a mi filosofía también. Sigue pensando que no es el momento. Como siempre, no es el momento. Todos los jugadores están concentrados sobre nuestro objetivo. Podemos hacer una temporada histórica y es la más importante ahora.